Hola queridos amigos de Manos Amiga Porjicomé, les saluda Damaris Osoria de Taveras. En estos momentos nos encontramos con nuestro artista Alex Luna. Bienvenido Alex Luna a nuestra actividad de recolección de útiles escolares. Gracias, muchas gracias. Nuestra gente y amigos de ICOMED quieren saber cómo nace Alex Luna. Sí, Alex Luna nace cuando siempre en la escuela siempre le gustaba siempre hacer actividades artísticas. Y yo era una de las personas que primeramente me paraba cuando hacíamos ese tipo de actividad en la escuela. Y siempre me siguió gustando lo que es el arte. Qué bien, qué bien. También nos gustaría saber en qué escuela recibió su formación académica. La primera, la escuela Enriquillo, la escuela Enriquillo de ICOMED arriba de Esperanza. Lo cual me sentí muy bien al estudiar ahí con unos profesores muy buenos. Ahora lo veo y me llena de mucha emoción el mirarlo a ellos aquí sabiendo que ellos eran mis profesores. Muy bien, perfecto. ¿Qué tiempo tiene que ir residiendo aquí en los Estados Unidos? Tengo 27 años ahora. Excelente. Y puede contarnos un poco qué hacía allá antes de venir aquí. Sí. Antes de venir aquí trabajaba humildemente con mi papá. Mi papá llamado Florentino Luna. Trabajaba agricultura. A lo cual me sentí, trabajaba con él y me sentía bien cuando trabajaba con él cantando. Yo cantaba mientras trabajaba con él. Los amigos siempre me decían que le cantara canciones en el momento en que siempre trabajaba con Florentino Luna. Y para mí es un gusto. ¿Qué tipo de trabajo acostumbraban a hacer? Trabajaba tabaco. Oh, perfecto. Es Alex Luna casado, soltero, ¿qué? Sí, casado. Tengo Criselda Luna, mi esposa. Tengo un niño llamado Alex Javier, lo cual cumple ya nueve años. Qué bueno, perfecto. Alex Luna, ¿ha grabado alguna canción? Sí, ahora mismo tengo aproximadamente 22 canciones, lo cual algunas son interpretaciones y hay otras que forman parte de mi autoría. ¿Tiene alguna canción para compartir con nosotros el día de hoy? Sí, tengo unas seis canciones. Si hay espacio, tengo el máximo de unas seis canciones para compartirla con ustedes y con todo el público que está aquí. Hay una canción que más te guste, que te destaque más y podría cantarlo un poquito a capela, por favor. Sí, hay una canción que me inspira, me inspira mucho, lo cual me le da mucho sentido a la vida. Se llama Mi Música. Dice así. Sí, excelente. Qué bien. ¿Cómo supiste de nuestra fundación Manos Amiga por Jicome? Sí, a través de las redes sociales, la cual cuando lo vi me quedé totalmente sorprendido. Una organización muy bonita, me llenó de mucha satisfacción. Me sentí bien contento al ver la organización que ustedes tienen, tanto aquí en los Estados Unidos como allá en República Dominicana en Jicome. Esa tierra tan bella que en verdad me hace sentir bien porque ahí fue donde yo me crié y tengo todas mis amistades allá, mis amigos están allá en Jicome. Qué bien, qué bien. A nosotros también nos enorgullece tener un artista de nuestro pueblo natal. Otra pregunta, ¿cómo el pueblo le gustaría saber cómo contactarte? Sí, a través de, puedes buscarlo en aleslunasindudas.com, también en Tía Récord, Tía Récord, también por el teléfono 718-414-0688, 718-414-0688. Bueno, pues ahí está. Nuestra gente, nuestro pueblo de allá de Jicome que quieran contactar a este gran artista, Alex Luna, ya saben cómo hacerlo. Un placer tenerlo aquí con nosotros en esta actividad de recolección de útiles escolares y nos veremos para una próxima ocasión. Muchas gracias, gracias a ti por esta hermosa entrevista y gracias a la organización Manos Amigas, a Robert y a todos los que lo componen, esta organización tan maravillosa. Muchas gracias, de verdad. Ok, para nosotros un placer, bueno, pues tenerlo aquí. Sigamos ahora compartiendo de nuestra grandiosa actividad. Hola, ¿qué tal mis amigos de Manos Amigas por Jicome? En esta ocasión nos encontramos en la 204 y novena avenida compartiendo con los amigos que vinieron a compartir con nosotros en la recolección de útiles escolares. Para nosotros, para nosotros es un honor que usted nos haya acompañado a todos nosotros en esta humilde causa que hemos aprendido de los Estados Unidos con manos amigas por Jicome. En esta ocasión, en esta ocasión nos acompaña uno de nuestros, una persona, un músico muy popular del pueblo de nosotros, del pueblo de Jicome, que viene a compartir con nosotros. Para nosotros, para nosotros es un orgullo que Alex Luna nos esté acompañando a nosotros. Alex Luna, sin duda alguna, para mí, uno de los nuestros, una persona muy dinámica, el inquieto. Alex Luna ha tenido una trayectoria excelente. Alex Luna, recuerdo de su música, una de las más populares que me llega a la mente mía ahora mismo, es mi música, es mi música. Alex Luna tiene más repertorio, un repertorio sin números de música, de bachata. Alex Luna tiene más repertorio, un repertorio sin números de música, de bachata, y para mí es un honor que esta tarde él esté con nosotros, acompañándonos nosotros aquí. Vamos a dar la oportunidad a Alex Luna que venga y interprete un par de canciones para nosotros. Con todos ustedes, Alex Luna. Muchas gracias. Y dice, para todos ustedes, con mucho cariño. Este es el merengue más reciente. Alex Luna. Tocando una fiesta, allá en el Cibao, tocando una fiesta, allá en el Cibao, de una tiguerita, salí enamorado, de una linda chica, salí enamorado. Salí enamorado, de una linda chica, salí enamorado, de una linda chica, salí enamorado, de una linda chica. Y yo le invité para un barbequeú. Y yo le invité para un barbequeú. Y yo le invité para un barbequeú. Y ella me decía, papi, dame luz. Papi, dame luz. Papi, dame luz. Ella me decía, papi, dame luz. Ella me decía, papi, dame luz. Mucho cariño para Mónica. Un aplauso para Mónica. Que se sienta bien. Allá en mi comercio. Y dice, para que lo goce, José María, allá en el Canadá, de Alex Luna. Sin duda. Sin duda. Y dice otra vez. Lo mejor del mundo cuando uno disfruta. Lo mejor del mundo cuando uno disfruta. Que se da su romo. Mujer y su juca. Que se da su romo. Mujer y su juca. Mujer y su juca. Que se da su romo. Mujer y su juca. Que se da su romo. Hay que disfrutar. Dale que te dio. Dice, yo ando viajando por el mundo entero. Yo ando viajando por el mundo entero. Espérame mami, que yo pronto vuelvo. No te pude 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 mami. Así me dije yo, a mi linda chapeadora. Bravo! 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 Dedicado especialmente para Jairo Y para todos ustedes Sin duda Oiga esto ahora Ahora voy a presentarle Mi dos cachimbo Directamente De Singapur A bailar Y después le dije así Vecina Sin duda ¡Ales Luna! ¡Blavo! 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 Muchas gracias Gracias ¡Blavo! 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 Gracias por ver el video.